Buenos días, gracias a Dios por esta nueva mañana Hoy nuestro nuevo tema de español es textos narrativos Saca tu cuaderno y saca tu bolígrafo para que escribas lo más importante Nos vemos Gracias Hoy vamos a hablar un poquito de los textos narrativos Muy importante, la lectura es muy importante Los textos narrativos ¿Cuáles son los textos narrativos? Son los relatos de uno o más hechos verdaderos o ficticios que le suceden a uno o más personajes en un lugar y tiempos determinados Algunos textos narrativos son Las leyendas, los cuentos, los textos dialogados, las fábulas, las anécdotas, los apólogos y las novelas Ya nosotros hemos escuchado hablar sobre todos estos textos que les acabé de decir Vamos a conocer un poquito más sobre ellos Las leyendas ¿Quién no ha escuchado las leyendas? Oye, tenemos las leyendas del hombre sin cabeza La leyenda de la llorona Muchas leyendas en Panamá también hay Anteriormente había un librito que se llamaba Narraciones panameñas En la cual había muchas leyendas muy interesantes y bonitas Las leyendas son narraciones de tradiciones populares que tienen un carácter fantástico, imaginativo y maravilloso y que suelen ser producto de la sugestión o miedo Generalmente son lecturas donde cada vez que seguimos leyendo estamos más tenso porque tiene mucha sugestión y mucho miedo Los cuentos populares ¿A quién no le gustan los cuentos? ¿Quién no nació con su mamalado leyéndole un cuento cuando era chiquitito? La mayoría de nosotros Cuentos populares Son narraciones breves que tratan de un asunto ficticio Los cuentos populares gozan de mucha simpatía y aceptación entre los lectores y lectoras Cuantos cuentos conocemos Muchos Es más, a veces nosotros mismos escribimos cuentos Ahí tenemos Rapunzel La cucarachita bandinga Muchos cuentos, muchos cuentos Hay tantos cuentos y tan hermosos y tan divertidos también Los textos dialogados En los textos dialogados participan dos o más personas Ejemplo, la cómica y las obras de teatro Las fábulas Me fascinan las fábulas porque ahí yo entro en una fábula Yo soy uno de los personajes de estas fábulas Es una breve narración escrita en verso y en prosa En la acción intervienen personas, animales o cosas Personificados con un fin didáctico Los personajes secundarios son los que contribuyen a destacar al personaje principal Hay muchas fábulas muy bonitas y muy importantes que hemos leído Desde que entramos en la escuela Que son las fábulas de Sopo Muy interesantes La novela es una obra literaria escrita en prosa Que narra acontecimientos ficticios verdaderos o posibles Una gran obra novelística es Don Quijote de la Mancha La novela del Miosit Madame Bovary María, Marianela Muchas novelas existen muy lindas y muy importantes El Apólogo Es un nombre que poco conocemos Bueno, hoy vamos a conocer un poquito sobre el Apólogo Es una narración breve que presenta una enseñanza moral Por medio de una acción imaginaria de sus personajes Que generalmente son animales y se diferencia de la fábula Porque solo se escribe en prosa Dijimos que las fábulas se escribían en verso y en prosa Pues el Apólogo solo se escribe en prosa Vamos a escuchar este cuento Porque con él vas a realizar un taller Pongamos atención Un día un duendecillo pasó delante de una cueva vieja y oscura De pronto algo estalló en la cueva El duendecillo saltó Se le salieron sus zapatos y se echó a correr De repente escuchó unos pasos detrás de él Me siguen, pensó y corrió más rápido Vio a lo lejos un árbol con el tronco hueco Y se le ocurrió esconderse allí Cuando llegó el árbol Cuando llegó al árbol Se metió y esperó un rato Seguía oyendo los pasos El duendecillo se animó a asomarse Eran sus zapatos Salió del tronco Se puso sus zapatos Y se fue riendo de lo que había pasado Autor de esta historia Anónimo Anónimo significa que no sabemos quién es el autor Bueno, ¿qué vamos a realizar con este cuento? Dice A partir de la narración anteriormente escrita Completa el siguiente cuadro ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuál es el mensaje central? ¿Los hechos de la historia son reales o son ficticios? ¿De qué trata la historia? Lo vas a completar con buena ortografía Comenzando con mayúsculas Recuerda, la ortografía es muy importante Para la escritura y para comprenderla Y los signos de puntuación ¿Qué nos trae el españolito hoy? Nos trae la historia de nuestro Urracá Un personaje muy importante en la historia panameña Dice Urracá Levantó una fuerza de acero El estandarte de lucha Contra los colonizadores y sanguinarios españoles Mantuvo varias veces el enjaque A sus crueles enemigos Obteniendo siempre victorias En sus continuas luchas y batallas Se dice que vivía en un lugar estratégico No distante de ambos mares Bajo su liderazgo Logró unificar a todas las fuerzas indígenas En un solo ejército Dando inicio así A sus heroicas y exitosos combates Donde cientos de soldados españoles Murieron en manos de guerreros indios Cuán importante para nosotros Conocer sobre Urracá Ahora chicos ¿Sabes lo que tienes que hacer? Lavarte muy bien las manos No salir de casa Usar tu mascarilla Distanciamiento social ¿Para qué todo esto? Para cuidarnos Que no nos vaya a dar el virus del COVID-19 Con esto terminamos chicos Suscríbete a este canal Para que puedas recibir tu clase Y para que yo te las pueda enviar Suscríbete Suscríbete ahora Y ponle like Chicos Nos vemos en la próxima clase Los quiero mucho Hasta luego